Yo necesito que esto termine, yo necesito que esto termine porque es que me duele el arma, yo tengo un dolor muy fuerte en mi corazón que yo necesito sanar. Son las lágrimas de una madre que dice nunca superará el dolor por la pérdida de su hijo. Markel era un niño inteligente, Markel no parecía que tenía esta edad, Markel era muy alegre, él sabía mucho, si él hacía algo mal y yo antes de yo regañarlo iba y se ahincaba y después saltaba a la arista o iba y me daba un beso, me abrazaba y yo le decía mi amor, ¿quién es el amor de tu vida? Él me abrazaba y me decía mami. Markel Esmil Castro Álvarez de un año y diez meses asistía con su hermana de tres años desde hace siete meses al Caipi de Pueblo Nuevo en San Francisco de Macorís según su madre. Yo escucho que ella está llorando. Todo cambió el 12 de septiembre del 2022 cuando esta madre de tres recibió una llamada. Eran las 12.45 a 12.50 del mediodía donde me dicen te hablamos de Caipi para decirte que vayas al hospital que el niño tuyo tuvo un inconveniente. Yo le digo, ¿pero qué le pasó a mi hijo? No, está bien, ve. En tan solo 15 minutos, aseguró, llegó al hospital y ahí recibió la trágica noticia. Su hijo había muerto. Yo, ¿pero cómo así? ¿Qué pasó con mi hijo? Entonces yo empecé a llorar, salí para afuera y no hallaba. Yo me tiré al piso, yo no supe qué hacer, yo no lo creía. Tras la autopsia, el Inasif concluyó que el pequeño Michael había fallecido por asfixia mecánica, por ahogamiento y calificó su muerte como accidental. Según el relato del personal del Caipi, el niño había sido encontrado dentro de esta cubeta de unos 70 centímetros con agua en un baño. Dentro del cubo quedó el carrito con el que supuestamente jugaba el infante. Según expertos, 27 segundos bastan para que un menor de un año y medio se ahogue en 15 centímetros de agua. ¿Dónde estaban ellas? Porque yo confié en que mi hijo estaba cuidado. Yo me iba tranquila a trabajar porque mi hijo, o sea, yo pensé que mi hijo estaba cuidado. Yo nunca pensé que mi hijo me lo iban a descuidar por tantas horas. Eso fue algo que pasó de nueve y media a diez de la mañana y mi hijo lo encuentran de doce, doce y media. La cubeta donde fue encontrado Michael, según el informe de la Fiscalía, estaba rotulada para Ross y como todas las cosas del centro, está en los lugares que no deberían estar. La bitácora fotográfica realizada por la Fiscalía de Duarte reveló un sinnúmero de irregularidades desde el descuido y deterioro de las instalaciones, de las aulas y los baños, además de la falta de medidas de seguridad para salvaguardar las vidas de los niños, como por ejemplo la puerta que daba acceso al baño donde fue encontrado Michael, no contaba con manubrio o yabín, por ende los niños del referido centro caminan a plena libertad, según el informe. Continúa diciendo que en cambio la fachada de ese caipi es todo lo contrario al encontrado al interior, al que describe como una película de terror. Fue un descuido demasiado grande, donde ahora a mí nunca se me ha hablado de ese golpe que sale en la autosia, que la autosia lo confirma. Álvarez se refiere a las consideraciones del médico forense que resaltó una contusión leve en región occipital ante Morten, es decir, que Michael presenta un golpe detrás de la cabeza que sufrió previo a ahogarse en la cubeta de agua. Ante ese informe, Álvarez teme que su hijo no murió ahogado, sino de un golpe y que posteriormente fue introducido en la cubeta. Yo siento que hay algo atrás de todo esto y yo le pido a la autoridad de que hagan su trabajo, que se aclarezcan los hechos. Y a ella le pido que por favor que limpien su conciencia, que terminen con esto ya porque es que yo he tenido que soportar un dolor muy fuerte porque tengo que soportar la pérdida de mi hijo. Por la muerte de Michael, el Ministerio Público había sometido a cinco personas, de las cuales dos cumplen medidas de coerción. La profesora de Michael, Rosemary Cruz Olivo, así como la asistente maestra, Catherine Castaño Bautista. Solo Cruz guarda prisión preventiva en estos momentos. El Ministerio Público informó que todavía está abierta la investigación.